mañana sacan el jersey 22-23, que también hay una, ahorita lo busco no sé dónde está. Los códigos de barra, ¿no? Ah, no, güey, el efecto Doppler. Háblen lo que yo busco de ese pinche lugar, güey. Sí, un diseño, pues, que a mucha gente, a la mayoría de la gente no le gustó. Yo creo que les hace falta que lo modele un Ico Sánchez, que lo modele un... Un flaco. Un Janssen, sí, para que se den cuenta. Pero sí, imagínate, pues, a nosotros los panzoncillos, ¿cómo no se nos van a ver las... Como cebras, güey. Los códigos de barra, ¿no? A ustedes los panzoncillos, ¿cómo se van? Y a nosotros los panzonzones, ¿cómo se nos va a ver, chico? No, güey, yo creo que ojalá y que sea un diseño equivocado, ojalá no sea el definitivo, ¿verdad? Porque pues lo sacan. La foto se ve que está en el... En una tienda, güey. O sea, ve la reja que sale atrás negra, pues eso es muy común en la tienda que empieza con uno. No, si es el de visitante, si es el de visitante, pues bueno, todavía, ¿no? No, ni eso, güey. La neta, no estamos para eso, güey. No estamos para eso. ¿Cuál ha sido la playera más gacha, ¿no? Que han sacado. Pero esta no es la más gacha. No, 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 no. Oh, la del Maquitel, güey. Sí, pero esa no era local, güey. Oigan, pero espérenme, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando salió el Maquitel, que era Nike, que el Manchester United traía una playera de cuadritos, pero cuadros grandes, que era un rojo, un rojo muy vivo y un rojo un poquito más oscuro, y se veía la playera hermosa, y luego van a sacar un estilo de... Y lo salen con los cuadritos chiquititos en celeste y blanco, güey. ¡Ah, la madre! O sea, yo creo que la verde también se estuvo muy fea. La verde, que decían las rufles, ¿verdad? Las rufles, pero todas esas fueron fueron de visita o tercer uniforme. La verdad, los de la palomita, pues a mí no se me hacían malos diseños. A mí se me gustaba lo Nike. Ajá, pero en la visita y en el tercer uniforme, sí. Uno de los más bonitos que yo recuerdo de los últimos tiempos era el que traía la franja negra acá, que decían que era una franja de pingüino. Ajá, que era una franja de pingüino. Muy bonito uniforme, muy bonita playera. ¿Se acuerdan que cuando llegó Puma, bueno, sigue sacando uniformes de portero a la venta, que está el rojo y todos estos, pero cuando salió llegó con un uniforme igualito al diseño del equipo, pero en un gris tralito. No, hermoso. Ahí está. Esa fue el 2015, fue la última que jugamos en el TEC. Sí, porque fue el primer Puma, el primer Puma y el portero jugaba con el mismo uniforme pero en un tono gris. Gris. Sí, y justo eso estaba pensando ahorita. Se te acaban las ideas. Oye, pues métele gris, métele celeste, métele más variantes de lo que hemos usado anteriormente también. Oigan, el que sacó Puma para Chivas está bien bonito, o sea, back to basic. simple. Está bien bon, sí, sí, sí. Bien bonito. Claro que ya dos años también anduvieron sufriendo con chingaderas medio raras, pero el que sacaron para esta temporada está bien chido. El de los botanes también estaba chido, güey. ¿Esta? ¿Cuál? Este. No, donde salen los tres. Sí, esa, sí, esa. Oye, güey, te pongo con mi cursor, este, la cabrón, me da más como... A mí sí me distrae, güey. Bueno, esta también estaba bonita. Esta también estaba chida. Sí, si está... Esos años sacaron buenas camisas, mira, el portero también estaba con madres. En general no ha estado mal, o sea, obviamente hay una que otra que por ahí se veía. Esta es la culera, güey. Sí, en esa mitad. Fue una edición especial, güey. Sí, fue una edición especial, pero está culera, güey. Y hubo una que me gusta mucho, que no la tengo, que trae una, así, era edición de un aniversario, no sé si del 65 aniversario, que era una franja, pero una mitad azul y la otra mitad blanca. Ah, sí, pero no me acuerdo si era de Pumo, de Nike. Ah, ya sé cuál. No, era de Atlética, ¿no? Era Atlética esa. Fue la que usó este Reinaldo Navia, en la temporada de Reinaldo Navia. Inclinada, y salió una, ¿se acuerdan? Que era la de los 65 aniversarios, que eran nomás dos rayitas aquí en el pecho. Que traía incluso el 65 aniversario. Es esa, es la que digo yo, la del 65 aniversario. Búscala, Javo, esa. Es la que más me ha gustado de edición especial. Está muy bonita, muy elegante. Es Nike, esa, güey. Ah, ya, la de Valvallano, esa es la de Valvallano. Y que, que esa va a la mitad. Y porque, y porque todo lo tienes que relacionar con jugadores así, tú, Arturo. Es más fácil, es más fácil. Cuando te pregunten, oye, ¿cuál es la de Jansen? ¿Cuál es la de Avilés? ¿Cuál es la de, por ejemplo, la de Avilés? No, no sé. Era una negra, era una negra que utilizábamos en, en la, en la, en esa temporada 2017, 2018, estaba hermosa la playera, pero, pues, quedó maldita, ¿no? La, la de Avilés es la de los Tigres al revés, güey, se la puso el vato. Antes de la, eh. Mira, mira quién era, quién eran nuestros, nuestros, ah, pensé que era. No, esa, 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 de, es de las más bonitas para mí. De las alternativas más bonitas. Que es parecida a la que te decía yo, pero ya es como que con brochas, ¿no? Pero bueno, además del diseño y todo eso, lo que representa, ¿verdad? Obviamente, ver a Nico alzándose ahí en el universitario, y clavándole de cabeza el gol a Nahuel, y posteriormente, eh, vinimos y, y terminamos acá en el BBVA, pero, con esa playera, Nico Sánchez metió ese golazo en el universitario. Chulada, ¿no? Chulada, el bato no, deja tú la camisa, el bato.